¡Suscríbete al canal! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a roca no real! ¿Cómo está la banda? ¡A ver, a ver, a ver! ¡A qué horas, cabrones! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A perro de perros! ¡Y hace a la процenta que me va a salpitar! ¡Yáganme, amor! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a rocándotear! Vamos a rockar y rodear A ver acá Vamos a rockar y rodear Oye nena